La agencia espacial estadounidense abrió una vacante para el puesto de oficial protector del planeta, y desde luego, tan importante cargo será bien remunerado, pues el sueldo será de 124 mil a 187 mil dólares al año. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la misión del protector del planeta, es supervisar que los astronautas de la NASA no contaminen cualquier ecosistema extraterrestre, que vuelvan de sus misiones sin enfermedades y que no introduzcan a la Tierra objetos del espacio que no deben ingresar a nuestro ambiente. La NASA mantiene políticas para la protección planetaria aplicables a todas las misiones de vuelo espacial que puedan llevar a los planetas u otros cuerpos del sistema solar, organismos terrestres y componentes orgánicos. Estas políticas además se aplican a todas las misiones espaciales destinadas a regresar al planeta Tierra y a su biosfera con muestras de objetivos extraterrestres de exploración, indica la oferta. Para poder ser aspirante a este trabajo, se debe contar con formación académica en el área de ciencias físicas, matemáticas, una ingeniería relacionada con mecánica, dinámica, propiedades de materiales y electrónica. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete, hasta pronto. ¡Gracias!